¿Qué tal comadritas y compas? Hoy le vamos a dar una noticia bomba Muy importante, bueno pues resulta que vamos a estar transmitiendo desde nuestro canal oficial Chisme No Like Así que en un ratito nos vemos en nuestro canal, por favor ve al canal Chisme No Like El link lo puedes encontrar en la descripción para que te suscribas y no se te olvide apuntar la campanita, tan tan También te vamos a poner el programa, pero más tardecito, una hora más tarde aquí en el canal de Elisa Beristain porque seguimos creciendo todo esto gracias a tu apoyo aquí en Chisme No Like El programa número uno de farándula digital del espectáculo Exactamente, también les vamos a poner aquí en el canal de Elisa Beristain el programa completo, pero no va a ser en vivo, así que si tú nos quieres ver en vivo vete directamente a Chisme No Like No Like No Like No Like No Like No Like